La atención al presente es un recurso natural de coste cero y al alcance de todos que puede contribuir a la salud personal y social. La atención al presente es un recurso natural de coste cero y al alcance de todos que puede contribuir a la salud personal y social. El 16 de agosto de 2013, la Asociación Canaria para el Desarrollo de la Salud a través de la Atención. La Asociación Canaria para el Desarrollo de la Salud a través de la Atención es una organización solidaria y sin fines de lucro de Las Palmas de Gran Canarias, España. Esta está orientada a la investigación y a la difusión solidaria y gratuita de formación sobre la atención al presente, sin lugar a dudas, un recurso para la salud personal y, por ende, para la de todos. En la Asociación Canaria para el Desarrollo de la Salud a través de la Atención, consideramos a nuestros conocimientos presentes en nuestros desarrollos propiedad de la humanidad, encontrándose acogidos a la licencia Creative Commons, por lo que todo el mundo es libre de copiar, distribuir y comunicar públicamente esta obra bajo la condición de no utilizarla para fines comerciales. También consideramos que nuestra visión surge del convencimiento de que las personas y la sociedad tienen necesidad de conocer los beneficios que para la salud integral es capaz de aportarles la práctica de la atención intencionada a lo que se está viviendo momento a momento. Por ello, nuestra misión se centra en la generación de programas de investigación y entrenamiento que mejoren la salud individual y social, adoptando un modo de vida atento a la realidad, sin prejuicios, con afecto y respeto por la vida en todas sus manifestaciones. De acuerdo a este propósitos, en estos años hemos convertido en realidad la investigación presentada en varios congresos sobre los beneficios del entrenamiento de atención plena con enfermos de Alzheimer. Investigación que se materializó de forma sencilla en un manual de ejercicios para atender al presente, de forma compartida, para cuidadores y enfermos de Alzheimer en fase leve y moderada. El 10 de enero de 2014, firmamos un convenio de colaboración con el Servicio de Neurología del Hospital Negrín para desarrollar una unidad de diagnóstico precoz y tratamiento de deterioro cognitivo. Agradecimiento del presidente de los mayores del Centro Sociosanitario El Pino, José Luis Ramos Zerpa. Y en formación, el jueves 24 de enero de 2013, concluimos nuestro primer taller, tras 56 encuentros. Un año de formación a seis jerocultores que contribuyeron de forma significativa a crear el clima de sosiego de la planta 11 del Centro Sociosanitario El Pino, en las Palmas de Gran Canaria. Desde enero del 2012 hasta junio de 2017, hemos participado en las Islas Canarias de forma gratuita y solidaria en 148 talleres y conferencias. Desde el año 2011, hemos impartido formación sobre la atención al presente con buenos resultados a médicos, psicólogos, neurólogos, enfermeras y jerocultores en seis geriátricos de La Habana y Santiago de Cuba y un pediátrico de Pinar del Río. Desde el año 2014, venimos desarrollando y aplicando la atención al presente en el sistema educativo. Desde fines del año 2012, hemos impartido de forma gratuita y solidaria formación sobre la atención al presente por Skype a más de 354 profesionales e interesados de 26 países de habla hispana. Y en divulgación, desde principios del año 2014, hemos expuesto en varios congresos nuestra visión de cómo la atención al presente puede contribuir a la salud personal y social. Desde principios del año 2014, hemos impartido de forma solidaria y gratuita en varios países de habla hispana cursos de atención al presente. Nuestra web y las redes sociales En julio de 2012, inauguramos nuestra web laatencionalpresente.com, desde donde ofrecemos gratuitamente nuestras 28 publicaciones y los 183 vídeos de nuestros cursos de formación. El 9 de marzo de 2014, inauguramos el Muro de la Atención al Presente en Facebook, superando los 21.000 Me Gusta de la página en dos años. Nuestro campus El 25 de enero de 2016, inauguramos nuestro campus localizado en httpcampus.laatencionalpresente.com, impartiendo en 11 meses a más de 11.000 usuarios de 48 países, 8 cursos gratuitos sobre la atención al presente. Si accedes a nuestro campus ubicado en http2.campus.laatencionalpresente.com, podrás, tras inscribirte en él, anotarte en uno o en todos nuestros cursos gratuitos. Nuestros 8 cursos Primer módulo de Atención al Presente Dos sesiones Segundo módulo de Atención al Presente Tres sesiones Tercer módulo de Atención al Presente Tres sesiones Primer módulo de la Atención al Presente en Familia Dos sesiones Formación de Educadores en Atención al Presente Nueve sesiones Primer módulo de Autoobservación Ocho sesiones Segundo módulo de Autoobservación Cinco sesiones Tercer módulo de Autoobservación Cuatro sesiones Área de Entrenamiento de la Atención al Presente En febrero de 2017, habilitamos un área de entrenamiento de la Atención al Presente en nuestro campus. Los ejercicios de entrenamiento de la Atención al Presente nos ofrecen la posibilidad de verificar, tras cada práctica, qué tal lo hemos hecho e ir apreciando nuestros progresos a lo largo del tiempo. Recomendación Recomendamos empezar con el primer módulo de Atención al Presente de dos sesiones, que es más breve y conciso, para seguir con el segundo módulo de Atención al Presente y, posteriormente, con el de Autoobservación, y, si es el caso, el curso para formación de Educadores y Familia. Nuestras publicaciones Sumándose a nuestra web, las redes sociales nos han permitido distribuir solidaria y gratuitamente, desde el año 2012, nuestras 28 publicaciones de la colección digital, Preguntas para autoobservarme y aprender de mí, así como impartir formación solidaria a más de 11.000 personas de 48 países. El manual de Atención al Presente El manual de ejercicios para atender al presente Citas para indagar sobre el presente Las versiones 2014 del manual de las 12 sesiones de Atención al Presente Fábulas y pósteres sobre la Atención al Presente El año 2014 publicamos el Manual de Ejercicios de Autoobservación, primera parte, y en julio de 2017 lo ampliamos con la segunda parte. La Atención al Presente La Atención al Presente y el Proceso de Autorregulación Las siete publicaciones identificadas como Testimonios que reúnen numerosas reflexiones y pósters sobre la Atención al Presente Las nueve publicaciones identificadas como Preguntas para autoobservarme y aprender de mí que reúnen numerosas preguntas para autoobservarse Proyectos de nuestra Asociación Contribuir de forma solidaria y gratuita al apoyo y promoción de comunidades informales para investigar y divulgar la atención al presente Contribuir de forma solidaria y gratuita en la creación de talleres de Atención al Presente en la Atención Primaria del Servicio Canario de Salud para la formación de pacientes y profesionales Contribuir de forma solidaria y gratuita en la creación de talleres de Atención al Presente en el sistema educativo para la formación de alumnos, padres y profesores Contribuir de forma solidaria y gratuita en la creación de formadores orientados a la sanidad y a la educación en cualquier país de habla hispana Publicar a finales del 2017 nuestras primeras conclusiones científicas proporcionadas por los test a más de 11.000 usuarios de nuestros cursos sobre la Atención al Presente para la Salud Publicar la web solidaria de la Atención al Presente en inglés Contribuir a la traducción de nuestros materiales y cursos sobre la Atención al Presente con aquellos que quieran difundir en su lengua de forma solidaria y gratuita este recurso extraordinario para la salud y de coste cero Contribuir a la transversión de los intestinos yären efectivamente en un sistema educativo loh 모ñeco veis que un saludo el Dr. Treven mal** El Dr. Treve lo Dr. Treven mal** El Dr. Treven mal**